Las propuestas en Radar News. ¿Cómo andan los ánimos? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo andan los cierres de campaña? Abigail, buenos días. Buenos días, Aurelio. Buenos días a todas y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Pues muy bien. La verdad es que mientras más avanzan los días, la verdad es que yo estoy más emocionada. La respuesta en la calle, en los diferentes municipios, es muy buena. Todos los días, todos los días y cada segundo cuenta. Sí. Porque, pues sí, la verdad es que la gente que no cree que hay todavía entre el 25 y 30% de personas que hoy no saben por quién votar, yo les quiero compartir que es verdad. Yo me lo topo en calle. Que es un dato importantísimo, ¿no? Porque el candidato dice 43, 47, 52, lo que quiera. Y los indecisos y los que no saben, 35%. Pero a cualquiera en una elección ese 25, 30% nos hace la diferencia. Entonces, ¿cuál es realmente el primer propósito? No podemos dejar pasar un solo momento. Y es de, oye, Abby, solo te concentras. Un ejemplo, hoy, ¿qué es tu cierre? ¿Te dejamos mañana libre? ¡No! Sí. Y entonces, aunque el equipo se tenga que ir a dividir, yo me voy con otro candidato al Tianguisa. Es cada momento. Has trabajado mucho, has trabajado mucho, Abigail Arredonda. Es que, ¿sabes qué, Aurelio? La calle es la calle. Sí, te vi incansable. Yo siempre lo he dicho. Te vi incansable. Fuiste a todos los municipios, fuiste a todas las colonias. ¡Qué pudiste! Y que te dio tiempo, te faltaron varias, ¿no? Sí, sí, sí. Y te escriben, ¿no? Personas que conoces de las zonas que te dicen, Abby, ya no alcanzaste a venir aquí. Pero, bueno, el equipo sí estuvo. O sea, el equipo estuvo presente aquí en Querétaro. Pero, pues, tuvimos un número importante de personas que, aunque Abby y Gail no estuvieran, estuvieron haciendo activación electoral, pues, y visitando y activando el voto. Entonces, pues, eso es lo que pasa en una campaña y en una campaña de 60 días, que se dicen muchos, se dicen largos, pero 60 días para recorrer cada rincón es imposible poder visitar todo. Sí, sí, claro. Pero créeme que hemos hecho el mayor esfuerzo para podernos multiplicar, para poder toparnos a personas desde un semáforo en su vehículo hasta un tianguis, hasta en un gremio, ¿no? En un sector, en un colegio. Hemos tratado de hacer la campaña mucho más todoterreno y en todos los sentidos, sin dejar de lado a ningún sector, platicando con doctores, con maestros, con investigadores, pues, realmente, pues, con policías, realmente atendiendo todos los gremios. Sí, claro, sí, claro. Que creo que es lo que la gente te dice, queremos seguir escuchando. Ha sido una contienda muy significativa, muy particular, porque además han siete candidatas a la gubernatura del estado de Querétaro. Algunos, muchos, yo he escuchado, oiga, ¿cree que Querétaro está preparado para que una mujer lo gobierna? Bueno, oiga, hay siete candidatas a la gubernatura del estado, pero hay temas importantes que te tengo que preguntar. ¿Han quedado temas en el tintero, temas pendientes que se tienen que atender y resolver, que tendrán que escuchar los próximos gobiernos, Abigail Arredondo? Y, obviamente, que tienen este compromiso y esa responsabilidad con los ciudadanos. ¿Qué dices de todos estos temas que todavía están pendientes, que están en el tintero y que tendrán que atender quién sea favorecido con el voto de la ciudadanía el próximo 6 de junio? Así es, la verdad es que los contrastes. Querétaro crece y crece, pero la calidad de vida se va deteriorando. Entonces, hoy lo que escuchamos en calle, en los 18 municipios, es, no sabemos que va a seguir creciendo, no lo podemos controlar, pero no podemos seguir perdiendo el tema de seguridad. La seguridad lo es todo, necesitamos más policías, más rondines, más equipamiento, más cámaras, pues cada persona es un mundo y cada cabeza es un mundo. Y hay quienes, el tema de seguridad va a mejorar con más policías, hay quienes hablan y coinciden con nosotros de la prevención, ¿no? Esta parte de que como país hemos caído en un error, y no solamente como Estado, como país, en donde creemos que sancionar, ¿no? Y que lo mejor y la mejor forma es sancionando acción, reacción, ya vimos que no funciona. Sí, ya. ¿De qué sirve tener la cárcel llena si realmente luego para volver a hacer que todas esas personas vuelvan a tener una vida mejor? Es complicado. Entonces, ¿qué es prevenir? Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué prefieren que yo les diga? Detuve a 10 delincuentes, o ellos 10 no se volvieron delincuentes. Sí, claro. Rehabilité a 500 jóvenes que consumían droga, o esos 500 jóvenes no probaron la droga. Prevenir y corregir, ¿no? Eso es importantísimo. Y el tema económico. Tema económico ahorita con esta situación por la que atravesamos, imperante reactivar la economía, por eso el salario rosa, por eso los créditos a la palabra, por eso ayudar con el tema de los impuestos a todos los que tienen MIPIMES, que son 105 mil MIPIMES las que tenemos, es realmente las micro, medianas y pequeñas empresas las que sostienen a la economía de este estado. De estas MIPIMES, el 92%, Aurelio, son familiares, entre 10 y 15 personas de la misma familia. ¿Cuántas familias comen justo de una empresa como esta? Abigail Arredondo, ¿qué está en juego este próximo 6 de junio? ¿En qué tenemos que pensar los ciudadanos este próximo 6 de junio que tenemos que decidir y que está en nuestra boleta? Ayudarle, ayudarle entre comillas a un grupo de amigos, a un partido con el que podemos simpatizar. ¿Qué está en juego, Abigail, para ti? Primero, antes que pedir el voto y decir y hablar del proyecto, es voten. De verdad, voten. Por quien voten, esa es para mí mi primera responsabilidad, votar. Votar en una situación en la que tenemos una crisis impresionante de salud económica, pero principalmente de partidos y social. La gente ya no cree. La gente está hoy muy decepcionada del sistema y te lo dicen. Hace tres años muchos votamos justo por decir basta y hoy sentimos que vamos en un retroceso. Entonces, hoy hay que votar primero, hay que ejercer ese derecho, pero también esa obligación. ¿Y por qué por Abigail Arredondo? Porque hay que llegar y tener un cambio valiente. La primera gobernadora después de 113 gobernadores en este estado. Yo estoy segura que con la capacidad que tenemos las mujeres, con los 17 años que yo llevo dedicándome a esto, con el amor que le tengo y la pasión que le tengo al servicio público, sé que en una época de tanta crisis puedo sumarle mucho a este estado que requiere de políticas públicas urgentes para salir de esta situación. Claras, puntuales, necesarias, realistas, además. Con presupuesto exacto, es decir, no vengo a inventar. Con conocimiento de causa. Tú dijiste ahorita, tengo 17 años de experiencia, digamos, en lo que tiene que ver con el sector público. Se requiere también conocer, porque de repente habemos muchos que nos metemos así como que van a... Véngase para acá también, usted va a ser candidato, candidata, y de repente ayudan poco, creo, salvo tu mejor opinión. Ya vimos que tener a un futbolista de gobernador no te hace la diferencia. Y aquí podría seguir diciendo y señalando varios ejemplos. Creo que como en todas las profesiones, uno tiene que ir creciendo y tiene que profesionalizar. Y hay que profesionalizar la política. Dos cosas te tengo que preguntar. Crees y te lo pregunté la vez pasada que estuviste con nosotros en Televisa en Golpe de Mesa. Crees en las instituciones político-electorales. Y si te pregunto, ¿cómo vislumbras el escenario después del 6 de junio aquí, por lo menos en el estado de Querétaro? Y tercero, me decías, ¿crees que se requiera la presencia de la Guardia Nacional para resguardar el proceso electoral del próximo domingo? Creo, porque ni modo que no creen las instituciones cuando yo soy la primera que todo el tiempo, con el ejemplo, digo que tenemos que fortalecer a nuestras instituciones. Este país, por eso está así. No respetamos a los militares, no respetamos a los policías, no respetamos al presidente. Entonces, sí creo en nuestras instituciones. Y yo lo que siempre he dicho es que cualquier tema preventivo, todo suma. Y yo pongo el ejemplo de la elección del 2009, cuando se le pidió al Consejo Electoral que pudiera evitar y se prohibiera la entrada a la urna con teléfonos celulares para evitar la toma de voto y lo que se pudiera dar como una venta o compra de voto. Y que así fue. Entonces, yo siempre he dicho que lo que han hecho o lo que han propuesto algunos otros partidos, que sea para abonar a que esto sea con mayor transparencia, pues siempre voy a estar a favor. En el tema de la Guardia, pues después de lo que ha sucedido en algunos estados diarios, están matando, ejecutando a una candidata o a un candidato C. Que de verdad aquí tenemos otra realidad todavía y que hoy hay que reconocerlo, ¿no? Que hoy al menos no tenemos este tipo de situaciones. Pero hay lugares en donde sí hay personas que nos han dicho, la propia ciudadanía. Sí, claro. Oye, no estaría además que hubiera más patrullaje en un tema de prevención. ¿Ves un escenario de fraude? ¿Ves un escenario de alegatos de la judicialización del proceso electoral? De lo que no se gana en las urnas, se gane en los tribunales, Abigail. A nadie nos conviene. Yo creo que, yo sé que son factores que se presentan en una democracia, pero desde ahorita, como ya he visto, para variar de morena, el estar adelantándose y decir que si no son favorecidos van a judicializarla, creo que eso no nos gusta a nadie y yo por eso le pido nuevamente a la gente, a las personas, a la ciudadanía, que salgan y ejerzan su voto en la primera hora del día desde que abren las casillas el próximo domingo y no, tratemos de no judicializarlo. Sí, sí, sí. Hoy esto no abona al sistema. Ayer me decía el presidente de Coparmex que salgamos a votar felices. Y yo decía también, a ver, a ver, ¿cómo felices? Bueno, si es un derecho, es un ejercicio democrático, es un ejercicio que nos tiene que hacer responsables de lo que vamos a decidir en ese día, ¿no? Así es. Así es. A ver, sabemos que hoy las elecciones se ganan y se pierden por 10, 20 votos. Aquí el año pasado, hace tres años aquí, por menos de mil en la capital. En Tolimán hemos tenido elecciones que la diferencia han sido 15 votos. Así es. Pero la emoción, y yo veo a mucha gente con la emoción con la que me voy topando, es decir, ha habido muchos comerciantes que yo sé, oye, yo sé que ustedes trabajan los domingos mucho, pero dénse un espacio, Abby, si es necesario no venir a trabajar, no voy a trabajar, pero yo voy a ejercer mi voto. Y eso es lo que necesitamos. Don Jorge Ayala te pregunta, ¿sí sabe Abigail qué significa el nombre Abigail? Sí, claro, la predilecta de su padre. Ah, bueno, pues me preguntan, y luego le digo, ¿y cómo, para qué? Porque no, quiero saber, si ya sabe qué significa su nombre. No, claro, desde muy chiquita lo sé. Y rápido les platico que estuve en Los Ceros. Un segundo, adelante. Sí, sí, me encontré una niña de tres años que se llama Abigail, y le dije, ¿sabes qué significa tu nombre? Le hice la misma pregunta y me contestó, valiente. Ándale, bueno, está bueno eso. Me dice Lourdes Grageda, dile, por favor, Abigail, que se acerque más a la gente y que no visitó todos los espacios. Le faltó muchos lugares, le faltaron muchas colonias, lugares, y fue muy selectiva, debiste ver más colonias. ¿De qué colonia es? Lourdes Grageda, o ella es de qué colonia, ahorita te digo de qué colonia. Ahorita me contesta, de qué colonia, para que también podamos ahí saberla. Sí, claro, de verdad, bueno, Lourdes, muchas gracias por escribir. Y créanme que estuvimos visitando, nunca al contrario, creo que si algo nos han dicho en la calle es que no hemos sido selectivos. Hay mucha gente que se sorprende verme en un semáforo y decirme, tú eres la candidata al gobierno, hemos estado y pisado todo terreno, colonias irregulares, en colonias, en todas las zonas del Estado, y más bien lo que nos faltó es tiempo, lo que nos faltó es tiempo, pero que sepan que tenemos un diagnóstico, después de tantos años de participar en política y en la administración, tenemos un diagnóstico exacto de lo que se requiere en cada municipio y en cada delegación. Rápidamente, señor Isaias Pérez, te pregunta, oiga, Abigail Arredondo, ¿de dónde saca tanta energía para bailar cada que está hablando? Y también, ¿qué parecido tienes tú? ¿En qué te pareces y en qué te distingues? Una buena pregunta de María Alemán. Pues somos, por ejemplo, generacionalmente hablando, similares, pero no somos de la misma edad. Muchas veces dicen, bueno, nos ven jóvenes, pero bueno, al final, yo llevo 17 años, María lleva 12, yo tengo al final una familia, soy una mujer que tiene varios años más que María. Tenemos esa fuerza. Políticamente. Y políticamente, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien ha ido dentro del mismo partido, creando su propia marca. Bueno. Creando su propia marca, María tiene sus fortalezas, Abigail tiene sus fortalezas, y lo que sí les puedo decir es que en equipo hacemos muy buen equipo. Rápidamente, que nos queda una sola. Esa, la señora Lourdes Grageda es de Arboledas Gamitos. Ok. Para que te des una vueltita. Sí, no, y tuve, por ejemplo, como diputada, estuve atendiendo con la propuesta que hicimos, y esa ley que hicimos de fraccionamientos de la regularización. Sí. Participamos con personas de privada Arboledas, de Arboledas y de otras colonias cercanas. Nada más rápido, hoy, ¿cómo está el día? Hoy cierras, hoy cierras formalmente a las seis y media de la tarde, y tú a la mañana tienes actividades, pláticame breve, nos queda un segundo, mi querida. Así es, ahorita nos vamos en la mañana, tengo unos recorridos en unos tianguis, en la tarde a las seis empieza el cierre en el Comité Directivo Estatal, y mañana voy a estar en cinco municipios, voy a estar en Amealco, voy a estar en Tequisquiapan, en Cadereyta, en El Marqués y en Colón. Y en Colón, mañana de cierres. Hoy viene Carolina Viziano. Sí, hoy o mañana. Hoy o mañana. Ahí te acompaña en este último recorrido previo. Sí, la verdad es que reconocer que de parte del Comité Nacional, del Comité Ejecutivo, nos estuvieron visitando el presidente, la secretaria, los diferentes presidentes y dirigentes de diferentes sectores, del sector campesino, del sector de las mujeres, pues el MT, que aquí tenemos al exgobernador Calzada. Entonces, nos hemos sentido de verdad, pues, arropados, me he sentido arropada. Te han acompañado, te han acompañado. ¿Los exgobernadores, los tres? Sí. ¿Los tres? Los tres. En el cierre creo que me comentaba el exgobernador Mariano, que está fuera de Querétaro, pero tengo entendido que sí nos acompañan el día de hoy, tanto el exgobernador Enrique Burgos como el exgobernador Calzada. Bueno, un comentario, dice, Abigail, no tiene nada que hacer como candidata por las mentiras, todo para ella y para su familia. Cuando fuiste candidata por el cuarto distrito, traía cerca de 50 personas, cuidándote el cuarto distrito, ¿de dónde salía para pagarles a tantas personas? Pues la verdad es que si hoy le preguntan también al equipo que traemos, muchísima gente, la gran mayoría lo hace por confiar y por creer en los proyectos. No sé, ¿cómo son esas cosas? Así sin nada, hay hasta unos memes, ¿dónde vas a la campaña? ¿Y qué ganaste? No, nada, pues es así, las campañas son así, para muchas personas. Claro, y mucha gente disfruta de eso. Abigail Arron, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre para ti, para tu propuesta, para tu trabajo, para tu esfuerzo. Has trabajado mucho, te mereces lo mejor, que sea para bien de todos el próximo 6 de junio, Abigail. Muchísimas gracias, gracias Aurelio, como siempre, por el espacio y un saludo a todas y a todos los que nos están viendo, que tengan excelente día. Y vota valiente, vota este 6 de junio por Abigail Arron. Que tengas buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, opinión siempre la más importante, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hacemos una pausa, aquí en Radar News en esta primera emisión. No le cambie, vamos a una pausa muy breve y regresamos enseguida con más. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram.